¡Hoy estamos en Roblox, pero podemos construir nuestra propia torre! ¡Dagar, tu torre es demasiado pequeña! Tranquilo, Dagar, la puedes hacer más grande haciendo clic. ¿Haciendo clic? ¿Cómo haciendo clic? Un momento, la estoy construyendo muchísimo más grande, por lo que veo cada clic que pego es como un bloque. Pero un momento, chicos, estas de aquí son vuestras torres, ¡son enormes! ¡Sí! ¡Nosotros tenemos torres de madera a construir! Ya veo, Nacho, la tuya es súper grande, pues ¿sabes qué? Tendré que hacer la mía cada vez más y más grande y un momento, ¿la madera es mejor que el ladrillo o qué? Pues claro, Dagar es más resistente. ¡Oh, es verdad! La madera es más resistente a las explosiones. Bueno, eso no importa. Ahora voy por el piso 11 y un momento, tengo ya una mejora. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Puedo ya tener mi propia torre de madera! ¡Sí, esto es realmente genial! Pero vaya, se sigue construyendo bastante lento, chicos. Quiero mejorarlo todavía más, aunque un momento, por aquí hay como mascotas. ¿Qué, qué, qué? ¡Cuestan millones de bloques! Con eso quizá puedas construirlo más rápido. ¡Oh, sí! Pero son demasiado costosas. Creo que tal vez debería de buscar alguna mascota más barata, ¿no? ¡Ay, aquí, Dagar, en la zona del medio! ¡En la zona del medio! ¡Oh, vale! Aquí están las mascotas para novatos. Espera, ¿qué, qué, qué? ¿Necesito 500 bloques? ¡Oh, vale! Pues voy a intentar llegar a esos 500 bloques. ¡Ah, qué manco! ¡Oh, qué manco! ¡Una torre de piedra! ¡Espera! ¡Una torre de piedra ultra resistente! ¡Oh, no! La torre de Nacho es bastante más dura que la mía. Vale, voy a darle muchísimos clics cuanto más rápido le dé. Aún más cerca de los 500 estaré. Vale, sí, 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 estoy a punto de llegar. Y ahora voy a conseguir mi nueva mascota. ¿Vosotros tenéis ya alguna, chicos? Sí, yo tengo una araña, Dagar. Fíjate qué maja se ve. Sí, es una araña naranja. La verdad que está chulísima. Pero ya puedo permitirme este primer huevo. A ver qué me toca. Espero tener suerte. ¡Espera! ¡Una araña infectada! ¡No, no! ¡Una araña! ¡Hasta que gana! ¡No, Nacho! ¡No es ningún tipo de alien! A ver, mis mascotas. Supongo que tendré que equiparla. Y espera, ahora gano bastante más. ¡Pero qué, 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 qué! ¡He gastado todos mis bloques en gastar esto! Es que cuando compras una mascota te lo quita todo. ¡Oh, ya entiendo! Los bloques a la vez son lo que gastamos para comprar las cosas. Y ahora necesito otros 500 bloques para tenerla de piedra. Ah, ¿sabes qué? Creo que voy a comprarme en la tienda algún huevo de mascota. Y espera, este huevo limitado vale 400 Robux. Creo que me voy a comprar este. ¡Oh, te lo vas a gastar! ¡Con eso llegarás al espacio! ¡Oh, espero que sí! Así que todo el mundo deje su like y se suscriba para que me toque algo muy bueno. ¡Espera! ¡Oh, me ha tocado! ¡Espera, una exclusiva! ¡Una exclusiva! ¡Espera! ¿Qué es lo que se supone que hace esto por 40? ¡Oh, no! ¡Puede ser! Cada vez que doy clic gano 40 bloques. Entonces, si yo ahora compro esto, vuelvo como a empezar y ya tengo la de piedra como tú, Nacho. ¡Te voy a alcanzar! ¡Oh, no! ¡La construyes muchísimo más rápido! ¡Oh, sí! ¡Fíjate! Ahora tengo 2000 bloques en apenas un instante. Y si vengo por aquí, puedo comprarme incluso otra mascota de estas. Las mascotas creo que son la clave en este tipo de hobbies. ¡Ya he conseguido una mascota rara! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Qué suerte he tenido! Me da por 1,9 o definitivamente subo cada vez más y más rápido. ¡Fijaos, chicos! ¡Ya tengo 2000 y puedo venirme aquí encima de mi torre para verla crecer y crecer! ¡Mira qué rápido construyes! ¡Hay que llegar al cohete, al espacio y hasta arriba del todo! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿No podemos llegar incluso al espacio? ¡Vale, vale! Pues voy a darle clics al máximo. ¡Espera! Ya tengo 6000 clics y un momento. Cuanto mejor sea la torre, mejores cosas puedo conseguir. Puedo pasar directamente a la torre de arena. ¡No! Vaya, la torre de arena no creo que sea tan buena. Tal vez debería de comprar otra cosa. ¡Sí! Mejor la de hierro, dama. ¡La de hierro! ¡Espera! ¡La de hierro será realmente buenísima! A ver, ¿qué tal se ve esta? ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¿Estás viendo esta pedazo de torre? Vale, creo que debería de intentar ampliarla más. Pero solamente subo 44 bloques por cada clic que doy. Debería de conseguir un poco más de bloques. La verdad, y espera, puedo conseguir un por 2 de bloques y por 2 de velocidad. ¿Cuántos robots costará esto? ¡800! ¡Oh, qué caro! ¡Oh, bueno, sí! ¡Es un poco costoso! ¡Seguro que no puedes permitírtelo! ¡Eso, no aguanto! ¡Oh, espera! ¿Cómo que no puedo permitírmelo? Pues, ¿sabes qué? Creo que lo voy a comprar. ¡Sí, sí, sí! Porque ya somos casi medio millón de suscriptores. ¡Lo voy a hacer! ¡Oh, oh! ¡Qué locura! ¿Cuántos de bloques? ¿Debería te has gastado tanto? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Cada vez más rápido y más rápido! ¿Estáis viendo esto, chicos? Ya voy por el piso número 27. Es una tremenda locura. Y ahora tengo ya 15.000 puntos de construcción. Espera, Nacho, pero si ibas más arriba que yo, ¿cómo lo has hecho? ¡Soy mejor que tú! ¡Voy por el piso 42! ¡Oh, piso 42! ¡Oh, no! Tengo que llegar hasta las nubes. Vale, tengo que subir todavía más. Aunque, Nacho, creo que mi torre todavía vale más. Porque, como puedes ver, la mía es de hierro y la tuya no. ¡No da igual que valga más! ¡Yo llegaré antes al espacio! ¡Vamos! ¡Oh, no, no, no! Nacho no puede llegar antes que yo. Se burló antes de mí porque pensaba que no tenía ni tan solo un mango para comprarme los Robux. Así que, ¿sabes qué? Tengo que mejorar la espera. Piso 55. ¡Sí, sí, sí! Creo que totalmente te estoy superando y espera. ¿Y por qué no pruebas a renacer, Daga? Creo que tal vez debería de probar eso. Justo le iba a decir un momento, puedo renacer y ahora gano bastante más. Un momento, puedo renacer incluso varias veces. ¡Un momento! ¡¿Qué acabo de hacer?! ¡He disfrutado todo! ¡Oh, no! ¡Yo no esperaba eso, chicos! Vosotros sí que lo sabíais. ¡Me habéis troleado! ¡Voy a llegar ya a la mitad! ¡Fíjate en la barrita de la izquierda! ¡Pero qué, qué, qué! ¡Oh, no! ¡Nacho me está alcanzando! Definitivamente me han troleado. Pero un momento, y si renazco incluso más veces, tal vez no sea la mejor idea. Pero creo que voy subiendo cada vez más y más bloques. Y eso definitivamente es lo mejor. Y espera, ¿puedo mejorar incluso a la torre de nieve? ¿Qué, qué, qué? ¿Y para qué sirve mejorar las torres? Cuanto mejor sea la torre, muchos más pisos puedo llegar a conseguir y más velocidad de todo. Así que, como podéis ver, ya tengo 15.000 puntos. ¡Oh, definitivamente tengo un gran impulso ahora mismo! ¡Oh, qué bonita se ve la torre de nieve! Sí, la de nieve se ve súper bien, pero creo que ya la puedo mejorar a una de Deep Slate. Espera, ¿qué, qué, qué? ¿Pizarra profunda? ¡Wow! Esta definitivamente va a ser la más chula y dura de todas. Sí que se ve resistente para el espacio. ¡Vamos, chicos! Estoy a punto de alcanzaros. ¡Fijaos qué rápido doy click! ¡No, ya lo doy más rápido! ¡No, ya estoy en la trastosfera! ¡Espero en la trastosfera! ¡Un momento! ¡Yo también estoy llegando al espacio! ¡Pero, Javar, cómo puedes darle tan fuerte al pobre ratón! Sí, la verdad que creo que lo voy a acabar rompiendo, pero un momento. ¡Ya estoy viendo literalmente el espacio! ¡Qué tremenda locura es esta! ¡Javar, yo llevo 128 pisos, pero te recomiendo no mirar abajo porque da vértigo! Espera, ¿qué, qué, qué, qué? Esto, la verdad, que da un poco de miedo. La verdad que no me gustaría saltar desde aquí. No, ¿para qué dijiste nada, Nacho? Ahora he mirado y tengo mucho miedo. Aunque, ¿sabéis qué? Me voy a atrever a saltar desde aquí y a ver qué es lo que pasa. ¡Woohoo! ¡Cuidado! ¡Te vas a morir! Vale, la verdad que no ha pasado absolutamente nada, chicos. Tenéis demasiado miedo por nada. Y un momento. Aquí hay huevos que cuestan un montón de bloques. ¿Estáis viendo todo esto? Este vale 25.000. ¿Será mejor que los huevos de los Robux? La verdad que no lo sé, pero creo que debería de comprar más mascotas. Espera, araña vacía. Es una mascota legendaria. Y un momento, ¿me da por 3,4? ¿Sabes qué? Voy a darle a equipar las mejores. Supongo que será un poco mejor, aunque vaya, creo que no es tan buena. Y acabo casi como de volver a empezar. ¿En serio? ¡Has vuelto a empezar! ¡Ah, todo por esa araña vacía! Bueno, tranquilo, chicos. Estoy viendo que por aquí puedo conseguir un montón de torres nuevas. Espera, ¿qué es la torre de coral? ¿Estás viendo eso, Nacho? Seguro que es más chula que la tuya. Es de color azul. ¿No te la vas a comprar? No, no, yo quiero esa torre. Yo la quiero. ¡No voy a comprar! Pero espera, me requiere comprar primero esta. ¡Guau, es una roja! ¡Oh, sí! Espera, esta la verdad que seguro que está súper chula. Pero ¿sabéis qué? Me voy a gastar todavía más y más Robux. Así compensaré todo lo que acabo de perder en otro huevo limitado. ¡Ah, ya que no vas! ¡Oh, esto va a ser una locura! A ver, ¿qué es lo que me toca, chicos? Espero que sea algo realmente nuevo. Y espera un momento. ¿Me han estafado? Creo que no me aparece. ¡Chicos, me han estafado! ¡Acabo de perder todo el dinero! ¡No puede ser! ¡Madre mía, Dagar, estás perdido! ¡Mira por dónde vamos nosotros! ¡Espera, ¿qué? ¿En serio? ¿Me han gastado 400 Robux en nada? Bueno, ¿sabes qué? Voy a volverlo a intentar. Vamos, vamos, chicos. Otros 400 Robux. Espero que esta vez sí que funcione. Por favor, por favor, que funcione. ¡Oh, se ha comprado! Espera un momento. Dagar, creo que los tienes en el inventario de mascotas o algo así. Espera, no, Nacho. No están en mi inventario. Creo que me han estafado. Me acaban de estafar 900 Robux. ¿En serio? ¡No! ¿Pero esto qué es? Bueno, me río por no llorar. Creo que si los compro desde la tienda no pasa nada. Pero, Dagar, te vas a volver a gastar 400 Robux. Y si no te da nada... ¿Sabes qué? Me la voy a jugar. Espero que sí que me dé algo. Un momento. ¡Esta vez sí! ¡Ahora sí! Un momento. Mascota exclusiva. Bueno, ya era hora. Después de la tremenda estafada que me acaban de pegar. Y espera, ¿qué, qué, qué? Ahora gano 85 bloques por cada clic. ¡Vale! ¡A piso por segundo! ¡Wow! Sí, voy a piso por segundo. Aunque, un momento. Vosotros estáis a punto de llegar al espacio. ¡Espero alcanzaros! ¡Espero alcanzaros! ¡Sí! ¡Yo estoy en el piso 200! ¡Dagar, revisa que tienes regalos listos! ¿Regalos listos? Es verdad. No había revisado todo esto. Acabo de ganar como una mascota. Pero yo no quiero esta. Yo quiero las que he comprado. Que me he gastado miles de Robux para nada. Vamos, Dagar. No nos vas a alcanzar. Acabo de pasar la parte del cohete. Pero, un momento. Ya estáis a punto de llegar hasta Saturno. ¿Qué? Sí, Dagar. Jamás nos vas a alcanzar. ¿Qué? Es verdad. Nos está alcanzando. ¡Oh, sí, chicos! Aunque... Oh, ahora sí. Miráis hacia abajo. ¡Sí que da vértigo de verdad! ¡Esto es una locura! Pero fijaos, estoy a punto de llegar a... Sí, y encima las mascotas están yendo volando, chicos. ¡Oh, sí! Te vas a quedar sin mascotas. Y así te alcanzaré. ¡Oh, vamos! ¡Piso 209! ¡Corre, Abby! ¡Piso 209! ¡Oh, vamos, chicos! Tengo que dar clics al máximo. ¡Ya voy por el 190! ¡Os voy a alcanzar! ¡Sí, sí, sí! ¡No, todavía no! ¡Todavía tenemos posibilidades! Abby, dudo mucho que tengas posibilidades. Fíjate, cada vez me acerco más y más hasta ti. Y ya, Nacho, creo que estoy a punto de superarle en un segundo. ¡No, no, no! ¡212! ¡No me superarás! ¡213! ¡Y definitivamente te acabo de alcanzar, Nacho! ¡No, no! ¡Cómo lo has hecho! Mi pregunta aquí es... ¿Qué pasará cuando lleguemos hasta el tope de arriba? Tengo muchas ganas de saberlo. A lo mejor conseguimos alguna torre machetada o algo así. O nos dan muchos Robux. O quién sabe. Tengo ganas de probarlo. Para entrar en el espacio, chicos. Sí, la verdad que creo que no vamos a respirar demasiado bien aquí. ¡Chicos, acabo de lograr el piso 300! ¡Woohoo! ¡Tan alto,an alto! Sí, creo que es una tremenda locura. ¡Auch, eso dolió bastante! Y ahora con eso puedo comprar las siguientes torres. ¡Oh, es la mejor! Fíjate, la verde, la de coral, la de magma. ¡Oh, la de magma tenía muchísimas ganas de verlo! ¡Se ve durísima! Yo también quiero eso. Yo también lo quiero. ¿Cómo lo compro? Nacho, necesitas cientos de miles de bloques. Y ¿sabes qué? Creo que también voy a aprovechar para renacer un par de veces. Renacer, la verdad, que es lo mejor. Porque gracias a eso estoy sacando muchísima puntuación. Ahora subo 7 bloques sin segundo. Sin tan siquiera hacer ningún clic. Eso es definitivamente increíble. ¡Me encanta tu torre, Daga! ¡Oh, sí! ¿A qué es la mejor torre de todas? Aunque lo más gracioso de todo es cómo se sube por las escaleras. ¡Se sube muy rápido! ¡Eso, mira eso! ¡Oh, sí! Fíjate, estoy literalmente arriba del todo. Esta creo que era la torre de Abby. ¡Hola, Abby! Sí, pero ¿por qué ha subido la mía, Daga? Bueno, porque la mía todavía es demasiado chiquita. ¡Me ha tirado! ¿En serio? ¡Oh, sí! Fíjate, es muy pero que muy grande y cada vez crece más y más. Yo al menos he conseguido una torre azul, Dagar. ¡Oh, la torre azul! Bueno, es como una torre de hielo, Nacho. Tampoco es tan chula como la mía. La mía es la torre del fuego. ¡Oh, la torre es la más bonita de todas! Aunque por aquí, ¿qué es lo que hay de más? Un momento, creo que aquí hay cosas todavía más chulas, como mascotas que cuestan dos millones de bloques, una máquina dorada, una máquina tóxica. Y espera, ¿esto para qué servirá, chicos? Parece que es para mejorar tus mascotas. ¿En serio? Pues voy a intentar fabricar estas dos mascotas. Espera un momento. Creo que acabo de perder a mi mascota ultra chetada, chicos. ¡Oh, cómo es posible! ¡¿Cómo que ha vuelto a estafar?! ¡Ahora tan solo tienes una y eso que antes tenías dos! Definitivamente me he quedado totalmente pobre. Mira, yo estoy desbloqueando ya la pizarra profunda. ¡Pero, Nacho, si eso la conseguí yo hace media hora! Y espera, ni siquiera puedo conseguir estos renacimientos. ¡Es muy caro! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo. ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. ¡Quiero que vayas a verlos ya mismo! ¡Adiós! ¡Adiós!